bueno por aquí continuamos con otro vídeo más gracias por estar nos acompañando estaba anotando aquí yo sé que nadie lo ha notado hay dos palos de jocote pero uno tiene sazones el otro no tiene y yo no lo había notado estos son de azucarón no sé si podéis ver esteban este pero de allí para están tiernos están tiernos en cambio estos otros están fíjate que la única ventaja es de que estos son más dulces vamos a ver si lo encontramos aquí con la cámara pero para la conserva bájame uno de esos de los tontos son estos pero estos son buenos para comer así todavía le falta pero para hacer para hacer este como el etígico conserva son mejores los los ácidos así que vamos a cortar uno de los porque ya hace rato queríamos cortar el jocote allí pidiéndole disculpas a mi tía allá está mi papi él cosecha bastante guineos ya tienen unos guineos para el amigo carlito que tiene que yo lamentablemente no no cuido mucho allí en la casa se me se me terminó lo que fueron las matas de guineos porque no las cuide y los patos se las comen se comen el tallo en cambio mi papi como él tiene cercado allí cosecha y corta guineos y sale a vender ahorita solo estos tienes papi tiene más el norte le molesto bastante huertas también el norte si la molesta no en serio y estos son de los que votó el norte creo yo y él lo amarró aquí y ahí se están madurando y yo seguido le pregunto si tienen en ellos así si no tiene aquí a veces allá en la huerta tiene los recimos que se maduran arriba para arriba ramón y es por el cortaje también dulce también dulce a ver a ver a ver van a decir ahí se aman porque en la boca la comida no es que si los amamos para que van a ver pues si porque me hago una cosa algunos de ustedes ya saben que mi papá vivimos pegados aproximadamente como unos 50 metros 50 metros nombre como dos metros tres a enfocar para que vean la casita milla y la la esquina de la casa de casi pegados somos casi de esquina a esquina digamos que piensa de nosotros como 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 lo ve él como pareja a nosotros como lo pez a veces afuera no somos así pero aquí si somos así no les quiero decir afuera de la casa no por allá somos un poco reservado bueno yo soy así algo reservado pero en la casa no no es el tanto así es cariñoso y usted como lo miran en los otros bueno como ahora sí tenemos razón porque toda la mayoría del trabajador han dividido las parejas así así le decía yo a la clara y que de ahí a los amigos le estaba compartiendo que hoy han dividido las parejas que no quieren que duerman juntos pero esa recomendación está un poco es para el bien de nosotros eso viene de familia entonces porque yo a veces duermo separado también y la clara también y como dice a mi papi aquel día yo escuché que le dije a mi mami a mí ya no me va a acostar le dije porque yo ya tengo ya duermo separado antes de algo la cariño de la cara y dice el todo lo contrario roro no no y es malo ¿Vaya a cortarlos ustedes? Llévele a las niñas. Llévele. Llévele. Vaya a cortarlos. ¿Vaya a cortarlos los otros? Unas de llenas se les envolvió al esposo. Y dormían juntos, como las niñas estaban con la chama. Cuando se envolvió al esposo, la mujer compró un gran muñeco y con ella dormía. Lo enrollaba y dormía con él. Porque era en su mente el día que él era para irse distrayendo y distrayendo. Entonces papi, en fin, para usted es mejor que no... Para mí es igual porque... No, pero a su punto de vista, ¿Usted qué piensa? ¿Que es mejor que las parejas duerman separadas o duerman juntos? Bueno, como yo no les puedo dar un consejo, porque como yo duermo separado, ya les puedo decir, miren, si es que... No, pero para usted... Porque para mí es mejor porque... ¿Es mejor que el duerman separado? Porque ya ves, miren, las calles le hacen... No, como yo le estoy preguntando... No, no, él sabe realmente. Le ponen que pensar en eso. Bueno, para mí sí, pero para las calles no. Para mí puede derivar porque... Bueno, yo le puedo decir algo. Yo para mí no puedo porque... Porque parece una enfermedad que... Si estoy en las camas... Y se menea... Así que llevamos uno en cada cama, ahí están dos camas. Pero si yo duermo allí, ella me da... Y ella se menea y la cama recién, yo ya no duermo. Ah, entonces... Ya no duermo. Por los ruidos también. Ah, por los ruidos. Entonces, este... No me daba miedo. Y yo solito. Y dormía. Porque si la puerta... Como si era de esos hipopotamos para roncar. Y entonces... Y así... La gloria le ría porque... Hipopotamos. Y ese hipopotamos. No, pero... Eso sí... Yo soy testigo que... A él siempre le ha gustado dormir así... Bastante separado. Entonces yo quisiera que el que está oyendo por allí... Que los va a ver... Que le diera un consejo, ¿verdad? Que... Que... Que piensan ustedes también. Que piensan... Si... Dormir individual... Es correcto... O no es correcto. Pero... Vaya, usted tiene aproximadamente 29 años de estar casado. Por ahí así va. Más. Más. Como 40. 50 tiene. No, ya habíamos hablado de la huella. La huella de plata. La huella de plata. No, hombre, que ya... Ah, 25 tenía. No, 50. Van a ajustar. Ajá. 35 años. Vaya. Este... Pero desde que se acompañó, se casó... ¿Era así? Sí. O este... O este... O este... O... Después cambió? No. Desde que... Yo no te digo, puede que cuando estaba con mi mamá pues... Este... Dormíamos, poníamos a dormir juntos los... Ajá. Y como que se tiraban... No le gustaba? No le gustaba? No me gustaba a mí, hombre. Digo, yo voy a hacer unas mil casitas. Tras de la casa. Yo hice una, una caeta y a dos. Yo solito. Allí dormía. Ajá. Entonces esto no... No viene a decir que hace poco... O porque... Ajá. Desde el nacimiento mío. Desde... Ajá. Desde entonces... Desde pequeño. Tiene que estar acostumbrada de que... No... Que de ahí la sierra pues ya no es nada nuevo para... Pero hay parejas que me imagino yo que sí han de estar sintiendo las nuevas leyes que están poniendo ahorita. Ah, no hombre. Bueno... Hay parejas. Hay parejas y voltea a ver a la clare. Vos no decían que te duermen en la cocina y vos dormas aquí en la sala. En la cocina. No. Pero en fin... Este... Como dice mi papi, el presidente dice que no es porque los quiera separar. Eso es lo que lo hace por bien de... De las parejas. De las parejas. Ajá. Pero... Hay alguien que no ayude a eso. No crea porque... Pueden... Este... Dormir... Están individuales, separados. Sí, así es. Porque... Vaya, por lo menos ese que... Esa pareja que se infectó bien cara sucia. El hombre venía así. Y ya se quedó con la mujer ahí. Ya la infectó a ella. Así dicen. Pero... Como... A veces ahí los de las redes sociales dicen cualquier cosa. Ajá. Pero en fin va. Porque si es contagioso eso. Ajá. Pero allá... Allí decirle a los amigos suscriptores pues que... Ahí la opinión de cada quien. Porque si... Tal vez algunos dicen. No. Yo como voy a dormir separado de mi esposa. Sí. Pero... Hay quienes que sí se acostumbran a dormir separado. Hay quienes que sí lo hacen. Y no es porque no... No se quieran o no haya amor. Por parejas duermen juntas. Ajá. No. Así es. Bueno yo este... Ya después que platicamos aquí con mi papi pues... Vamos a cortar Jocote. Siempre invitando a todos los amigos suscriptores. Que no se pierdan los próximos videos. Pero... Yo creo que esa recomendación la vamos a... No la vamos a cumplir. Hay que dormir con las esposas. Vamos a salir de casa si no podemos papi. Jajaja. Bueno. Saludos para todos y nos vemos. Hasta el próximo.